El día de hoy 29 de septiembre, cerca de las 11 am, cientos de personas se dieron cita en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Chihuahua para presentar diversas peticiones y solicitudes en lo que fue el primer miércoles ciudadano de esta nueva administración municipal encabezada por Marco Bonilla.